Mera, como a los tiempos, cuando empezó esta jodienda. Lari, lari, eh, lari, lari, oh, que le gusta más un modito, un blog. Lari, lari, eh, lari, lari, oh, que le gusta más un modito, un blog. Ella se arrebata, bata, bata, dándole duro como los tiempos guata. Se arrebata, bien bellaca. Mami, yo le digo a Johnny que te abra la pata. Ella se arrebata, bata, bata, metiéndole como los tiempos guata. Pareando el bella que va a todos matar, agresiva como lo hacemos en casa. Ella se arrebata, bata, bata, metiéndole como los tiempos guata. Pareando el bella que va a todos matar, agresiva como lo hacemos en casa. Como los noventa, como tiempos de underground. Al que no grite, bicho al callao. El caseo, hijo de puta, en la disco se ha formao. Hay tantas bellacas perreando de lado a lado. Se arrebata en gasolina, con mi flow se activa. La nota se me trepa, como la sensativa. Es una felina, demonio, asesina. Que me lleva al infierno cuando se me trepa encima. Es una felina, demonio, asesina. Que me lleva al infierno cuando se me trepa encima. Ella se arrebata, bata, bata, metiéndole como los tiempos guata. Pareando el bella que va a todos matar, agresiva como lo hacemos en casa. Ella se arrebata, bata, bata, metiéndole como los tiempos guata. Pareando el bella que va a todos matar, agresiva como lo hacemos en casa. Esto es un padre mal que cena, baby. Con ese culote tú te vas pa' encima. Quiero ver cómo te suelo esta varilla. Usando la arrabajilla. El guayna dice que todo eso te rebota. No entiendo, son tus tetas, son el go. Como fruta prohibir esta jugosa. Sé que tú eres bella, bella que es que otra cosa. Perreo sucio pa' la gata hicimos esto. Pa' que no bailes en la playa y en el mal adentro. Se gata está soltera y la pita está rompiendo. Dale duro pa' tabajo con este bella que es intenso. Así nosotros lo hacemos. Peñándole el bella que es como los tiempos playeros. Se gata está soltera y la pita está rompiendo. Dale duro pa' tabajo con este bella que es intenso. Así nosotros lo hacemos. Peñándole el bella que es como los tiempos playeros. Ella se arrebata, bata, 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 metiéndole como los tiempos guata. Peñándole el bella que va a poder matar, reciba como lo hacemos en casa. Ella se arrebata, bata, bata, metiéndole como los tiempos guata. Peñándole el bella que va a poder matar, reciba como lo hacemos en casa. Díselo a King Dave, baby. Donnie Walker. Lo que rompemos el mundo. Desde el 1981 se le gusta pendeja, Christian. Trá, trá, trá. Lo que rompemos el mundo. Ja, ja, ja. Hasta abajo, baby. Díselo a Johnny Walker. Tabeca, tabeca, bata, 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 metiéndole como los tiempos guata. Se arrebata, se arrebata. ¡Gracias!